Gracias, presidente, y enhorabuena. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a esta cámara al señor José Antonio Díez, candidato a la Alcaldía de León, al señor Vicente Canuria, concesal del Ayuntamiento de León, y a los representantes de los ambas CEIP, CEIP Camino Norte y Eras de Renueva. El barrio de Eras de Renueva se encuentra en la ciudad de León. Un segundo, señor Lora. Por favor, les he pedido silencio. Continúe, señor Lora. Gracias, presidente. El barrio de Eras de Renueva se encuentra en la ciudad de León, en su zona norte. Una superficie aproximada de 800.000 metros cuadrados. No está permitido tomar fotografías en el hemiciclo, lo siento. Discúlpeme, señor Lora. Continúe. Gracias de nuevo, señor presidente. Tiene una superficie aproximada de 800.000 metros cuadrados y acoge aproximadamente 5.000 viviendas la gran mayoría de parejas de mediana edad. Hoy traigo la voz de la mayoría de los vecinos y de las vecinas de los vecinos y vecinas del barrio de Eras de Renueva, además de los padres, de los madres, de las alumnas y de los alumnos del CEIP Camino del Norte y del IES Eras de Renueva. Ocho años de lucha y reivindicaciones por parte de los AMPAs para lograr en su barrio un centro cívico multidisciplinar. Señor consejero, ¿por qué la Junta de Castilla y León no construyó en esta legislatura el centro cívico multidisciplinar de Eras de Renueva? Para contestar, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidente. Señoría, usted sabe que no había un compromiso en esta legislatura de construir ese centro cívico, pero, sin embargo, sabe que hemos ido dando pasos para responder a las necesidades de este barrio nuevo, de este barrio joven y acomodar las instalaciones deportivas y las instalaciones culturales, así como las instalaciones educativas a las necesidades del barrio. Y, en este sentido, hay una apuesta firme. Hay un compromiso inequívoco, tanto del alcalde de León, don Antonio Silván, como del candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular, don Alfonso Fernández Mañueco, para construir en la próxima legislatura un centro multidisciplinar en el barrio de Eras de Renueva. Un compromiso que, a buen seguro, se hará realidad. Gracias. Ahora un turno de réplica. El señor lo ha cumplido. Gracias, presidente. Mire, señora consejera, al 10 de enero del año 2018 hubo un pacto entre el señor Silván y Ciudadanos. En el acuerdo para el presupuesto municipal del 2018, en el anexo 3, en compromisos, decía lo siguiente. Firma y redacción de una proposición no de ley conjunta con el objeto de realizar durante el 2018 un proyecto de centro multidisciplinar en el barrio de Eras de Renueva de la Ciudad de León, incluir una partida dedicada en los presupuestos de la Junta de Castilla y León de 2019 con una dotación necesaria para la ejecución de esta infraestructura. ¿Sabe qué, consejera? Ni firma ni redacción. No hicieron absolutamente nada. La única proposición no de ley que se registró en esta cámara fue del Grupo Parlamentario Socialista, que se debatió en diciembre de ese mismo año. ¿Sabes lo que dijeron ustedes? Mire, se lo voy a decir. Es una cuestión, por tanto, de prioridades que tendrá que dilucidar el ayuntamiento si destina estos u otros recursos a unas u otras necesidades, garantizando, en todo caso, la viabilidad de su gestión. En definitiva, no procede y rechazamos la proposición no de ley planteada. No procede. ¿Qué es lo que ocurre, consejera? Que esto es lo curioso. Hay una firma de contrato en febrero del año 2019 entre el señor Tudanca, el señor José Antonio Díez y las ampas del CEIP, Camino del Norte, y de ahí es Eras de Renueva, en el cual se comprometan a la construcción de este centro cívico. ¡Oh, sorpresa! Después de votar el Partido Popular en contra, sale el señor Mayurco y el señor Silván anunciando que lo van a apoyar. Sale Ciudadanos diciendo que lo van a apoyar y la Unión del Pueblo Leones. ¿Qué ocurre, señora consejera? Que esta gente de aquí arriba está cansada de engaños. Basta ya de decir que vamos a hacer o vamos a hacer. Quieren realidades. Por eso, propongo a esta Cámara, a todos los grupos parlamentarios que están aquí representados, que después quedemos con las ampas y redactemos una proposición no de ley conjunta, que apoyaremos de forma conjunta en el próximo Pleno, para que estos vecinos y estas vecinas del barrio Eras de Renueva y estas ampas tengan lo que vienen reivindicando durante ocho años, un centro cívico multidisciplinar. Y eso no sería un compromiso, eso sería una realidad. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Lora. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Muchas gracias. Señoría, en primer lugar, tiene que usted aclarar los términos en los que se dirige a los miembros de la Cámara. Ustedes no presentaron una iniciativa para la construcción de un centro cívico, sino para la construcción de un centro deportivo. ¿Cómo que no? Fue para la construcción de un centro deportivo. No, un centro… No voy a discutir con usted, me remito al diario de sesiones. En cualquier caso, señor Lora, hay un compromiso del Ayuntamiento de León de la cesión de un solar para la construcción de un centro multidisciplinar. Y también quiero señalarle que ustedes han propuesto dos veces en esta Cámara dos mociones en relación con infraestructuras sociales prioritarias. Y que sepan estos señores del barrio Eras de Renueva que ni en la moción presentada en el pleno de 8 de noviembre de 2016 se encontraba el centro cívico y ustedes presentaron 116 proyectos. Ni siquiera estaba tampoco en la moción presentada en el pleno de 6 de febrero de 2019. Ya habían reducido a 85 proyectos. Cada vez son ustedes menos ambiciosos. Sin embargo, señoría, el Partido Popular es ambicioso y quiere responder a las necesidades del Centro de Educación Infantil y Primaria, del Instituto de Educación Secundaria y de toda la comunidad educativa y no educativa del barrio de Eras de Renueva. Por eso, reitero, la apuesta del Ayuntamiento de León, la apuesta del Partido Popular, para que en la próxima legislatura ese compromiso sea una realidad. Una vez que contemos con el solar que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de León y de la viabilidad económica y técnica suficiente. Señoría, no hay que prometer sin haber hecho un estudio que se ha hecho desde la Dirección Provincial de Educación para conocer las necesidades. Un estudio que se ha hecho desde el Ayuntamiento de León para conocer las necesidades y una vez que contamos con todos estos datos, poder apostar inequívocamente por la construcción de ese centro multidisciplinar en el barrio de Eras de Renueva. Muchas gracias.